Cuando he preguntado quién es Nahuwiolín, pues los que saben quién era, los que han oído su nombre, dicen, hay una loca que caminaba en la Alameda y alimentaba gatos. Y dije, no, pues no, esa no es Nahuwiolín. Entonces el reto era plasmar a una Nahuwiolín multifacética, creativa, inteligente. Creo que está muy olvidada y hay que insertarla en este nuevo mundo moderno, porque ella estuvo muy adelantada a su tiempo. No solo fue la musa inspiradora de Diego Rivera y la amante atormentada del doctor Atle. Nahuwiolín fue muy creativa, escribió unos textos muy interesantes, ya grandes, inclusive sobre, por ejemplo, sobre el cosmos y sobre la teoría de la relatividad. Aparte de sus cuadros, que es la parte más conocida de ella, también hizo algo de escultura, escribió música, era imparable. Entonces sí parece una mujer de la época actual. Hay que leerla porque es, de verdad, es un personajazo. No entiendo tampoco por qué no hay más literatura sobre ella. Es una mujer apasionante, es una mujer rebelde. No quiero repetirlo tanto, pero es que eso es un hecho. Era una mujer muy inteligente, que además se codeó con los personajes de la época más importantes en ese medio, tanto en el medio de la pintura, la escultura, la música y, por supuesto, fotografía. No. ¡Gracias!